Termino con esta. La tarde de ayer, personal del organismo operador de Limpia lavó el piso del Zócalo de Puebla con escoba y jabón. Esto porque se entiende que ya finalmente van a reabrir la obra. Al ratito viene Claudia Rivera, le voy a preguntar cuándo carambas reabren el Zócalo de Puebla. Ayer, poco a poco, empezaron a concluir algunos de los trabajos en el Zócalo de la Ciudad.